Yo creo, ahí está, un falso Will Smith cuela a los medios españoles el regreso del Príncipe de Vélez. Ahí está, ahí lo tienes. Oye, y también se la coló a los medios españoles. También, también, ya verás, mira, presta atención porque además estuvo en varios sitios, ya verás, lo vamos a ver aquí en Fórmula TV. Bueno, a la razón se la coló, teníamos una foto grande de Will Smith, pues con el titular de Vuelve el Príncipe de Vélez, en el 20 minutos también la serie Príncipe de Vélez prepara pues su regreso para el próximo año, también en Antena 3 se la colaron, en el Príncipe de Vélez vuelve en 2011, que dice, lo anda en tu cadena y no sabes que es mentira, dentro tele, actualizado el Príncipe de Vélez, todo el mundo. Es decir, un falso Will Smith hizo esa noticia, ¿qué te parece? Un tío se puso el nombre de Will Smith y se la coló a todo el mundo. Ya, ¿y qué pensará Will Smith de todo esto? Pues lo vais a flipar, porque aunque parezca increíble, por primera vez hemos conseguido traer a un personaje internacional. No ha sido nada fácil, afortunadamente teníamos un contacto porque uno de nuestros redactores, trabajó en el hormiguero el día que Will Smith los visitó y tenemos con nosotros a Will Smith. ¡Gracias! 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 Hola, 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 soy William Meade. ¿Seguro que eres Will Smith? Sí. Eh, no eres Will Smith. Ya, ya, ya. Entonces, ¿por qué dices que eres Will Smith? O sea, de verdad, no, es que no me lo puedo creer, o sea, no me puedo creer que hayas intentado hacernos creer que eres Will Smith. No tienes nada que ver con Will Smith. O sea, dime una sola cosa que tengas en común con Will Smith. Soy leagro. ¿De verdad eres negro? Sí. No, no eres negro. Ya, ya, ya. Es que entonces, ¿por qué dices que eres negro? Vete, vete de aquí, por favor, vete. O sea, vete, en serio, vete. En fin, sigo, da igual, mira, eh, sigo, sigo con lo mío, perdonad el fallo. Sigo con lo mío porque, además, tengo que recordar que uno... ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Me ha llamado? Eh... Yo no, no, no te he llamado. Ya, ya, ya. Entonces, ¿por qué dices que te he llamado? Vete. Vete, vete, vete. Vete... He... Vamos a ver. Tú. ¿Por qué no sales? Hay un león. No hay ningún león. Ya, ya, ya. Entonces, ¿por qué dices que hay un león? Vete. Bueno, pues después de este nuevo intento de engaño, por parte de nuestro mentiroso... ¿Quién eres tú? Soy el señor Caca. A ver, no eres el señor Caca, el señor Caca soy yo. Ya, ya, ya. Y si sabes que soy el señor Caca, ¿por qué me dices que eres el señor Caca? Me voy a duchar a ver si se me quita esto de una vez. ¿Estás limpio ya? No estoy limpio. Ya, ya, ya. Si me ves que no estoy limpio, ¿por qué me dices que estoy limpio?